Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, de buena vida y buenas condiciones. Me es querido, seguidores y seguidoras. Salamu alaikum. Hoy aquí tenemos tres frases escritas en árabe y nosotros vamos a intentar a traducirlas al español. ¿Vale? Si estáis listos y listos, por favor, vamos a ver cuáles son las frases que tenemos aquí, por favor. Aquí tenemos la primera frase en árabe. ¿Qué te gusta de mí? 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 ¿Vale? La segunda. ¿Te gusta decirle la verdad? ¿Te gusta decirle la verdad? ¿Te gusta decirle la verdad? Pero no sabes la verdad. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos traducir esas palabras al español. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué te gusta de mí? 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 ¿Vale? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? ¿Vale? Vamos a escribir con otro color mejor. ¿Vale? Con el negro. Perfecto. ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te gusta 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 Quiero que me digas, quiero, quiero, quiero que me digas, quiero que me digas la verdad, el haqiqa, quiero que me digas la, la verdad. Quiero que me digas, la verdad, la verdad, quiero que me digas, la verdad, y luego decir, que te digas, quiero que me digas, la verdad, entonces, debería decir, la verdad, cualquier persona, En general. Para que quisiera decir para usted, quería decirle verdad. Entonces, quiero decir la verdad es que quisiera decirle verdad. Para que quisiera decirle verdad es que quisiera decirle verdad. No, 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 no. No, 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 no. Pero no sé verbo saber en la primera persona se forma de esta manera porque es un verbo irregular en la primera persona. ¿Ahora saben entender, saben, saben o saber saber la verdad y la verdad y la verdad? Pero no sé la verdad, pero no sé la verdad. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver conmigo? ¿Qué quieres ver conmigo? ¿Qué quieres ver conmigo? Que quieras decirle el hecho de la verdad. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Pero no sé la verdad? ¿Pero no sé lo que me da cuenta? ¿Pero? Si no te voy a darles la forma de darles en esta forma ¿Puedo darnos la información en esta ocasión? ¿Puedes decirle la información en el comentario? Y si no te quiero hablar conmigo conmigo conmigo. ¿Puedo hablar conmigo lejos de la lengua del español? ¡Sahiqui! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima!